La noche de este domingo 1 de julio, la primera urna en llegar a las instalaciones del INE fue la casilla 772 básica, sector centro, ubicada en la calle Nicolás Bravo a las 8.45 de la noche. Hace algunas horas, Salvador Rosas Quintanilla, candidato por la Diputación Federal por el Distrito 1, llevaba la delantera hasta el momento con la cantidad de 46.255 votos, lo que representa un 35.7%. Detrás de él venía el candidato del Partido Morena, José Heriberto Cantú de Andar, con un total de 45.079 votos, lo que arroja un 34.9%, mientras que el candidato del PRI, Juan de Dios Carrizales, contaba con 27.562 votos, con un total de 21.3%. En cuanto a la senaduría, quien llevaba la delantera era el candidato del partido de Morena, Américo Villarreal, con 432.732 votos, mientras que el candidato del PAN, Ismael Cabeza de Vaca, contaba con un total de 431.110 votos y Yalilabdala Carmona, candidata del PRI, estaba en último lugar con...